La Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la semana del 5 al 11, donde por lo general elige el jugador de la semana, esta semana ha elegido a dos jugadores como jugadores de la semana. Se trata de David Rodríguez y José Rondón. Estos jugadores la verdad es que tuvieron una semana explosiva y por eso fueron seleccionados con el premio de jugador de la semana tras las destacadas actuaciones que tuvieron, siendo baluartes fundamentales en la buena semana que tuvieron cada uno de sus conjuntos. Hablando de José Rondón, estuvo la verdad es que bateando para 333 con 5 huelacercas, 12 remolcadas. Lidera la Liga en ese lapso, además de dobles, dos dobles y un triple, siendo pieza fundamental en el line-up de los Leones del Caracas y por eso es elegido uno de los jugadores de la semana. El otro jugador elegido ha sido David Rodríguez del equipo Bravos de Margarita. Se juegue 25-13 en 7 encuentros para un promedio de 5-20 para liderar la Liga en este campo. En otras noticias de la Liga Venezolana de Béisbol, podemos decir que el equipo navegantes del Magallanes ha sufrido la baja de dos de sus jugadores importantes. Una de ellas es Romer Cuadrado, quien ha sufrido una fractura en uno de sus dedos y de acuerdo con los exámenes, todo indica que se perderá seis semanas, lo que significaría ponerle fin a esta temporada con el equipo navegantes por parte del jugador que llegó procedente del equipo Leones. La otra es la de Joander Méndez, quien probablemente en los próximos días abandone la nave luego de que se oficializara su firma con los gigantes de Yomiuri de la Liga Japonesa. También hay noticias por parte del equipo Águilas del Zulia, quien ha tenido una jornada semana pésima, ya que en este momento acumula cuatro derrotas en línea. Esto ha provocado que durante la semana la junta directiva del equipo Águilas del Zulia decidiera apartar de su cargo a Marco Davalillo como manager y nombrar a Orlando Muñoz como estratega por el resto de la temporada. La organización de las Águilas del Zulia da las gracias a Marco por su profesionalismo demostrado durante la gestión, pero lastimosamente los resultados lo obligaron a refrescar la dirección del equipo y por eso desde este martes tendrá un nuevo manager, el cual es Orlando Muñoz. Por su parte, sí, por los lados del equipo Águilas están volando bajo. Quien sí está volando alto son los cardenales, ya que esta semana han terminado en el primer lugar de la tabla de posiciones, recuperando así la posición que había perdido con el equipo de Leones tras blanquear al equipo de Águilas. Los cardenales barren y vuelven el primer lugar de la tabla en esta semana del 5 al 11 de diciembre. Empiezan en la primera posición en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.